En la guerra y en el amor, todo se vale. Estoy feliz de recibir a Jime Martínez una vez más aquí. En como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mari. Muy bien y feliz de estar otra vez con ustedes. Ay, nosotros muy contentos de recibirte. Bueno, platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Este dicho para mí significa que, o sea, cuando quieres a alguien, tienes que luchar contra viento y marea por conseguir su amor o por estar con él. Y esto aplica para amistades, para mamá, para novio, que bueno, yo creo que es con lo que todos lo identificamos, ¿no? O sea, que en la guerra y en el amor todo se vale. Ahí te voy. Estuvo muy puesta, esa es la actitud, Jime. No, pero yo creo que es eso, ¿no? Como luchar por tus ideales. Luchar por lo que quieres, o sea, contra de todo. Exactamente, y con esa actitud me encanta. Y bueno, platícame, ¿tú qué has sido capaz de hacer por amor? Ay, Dios, muchas cosas. O sea, yo creo que hasta neta pelearte con tu mamá por cualquier tontería, ¿no? Así de que no te dejan salir y es de que yo voy a salir, o sea, hoy cumplimos años y tengo que salir a decir... Ay, no, no la oigan. ¿Por qué? Sí, muchas cosas, yo creo que sí muchas cosas. O sea, pelearme con amigos, dejar amistades quizás, porque no están, no sé, como en el círculo. Muchas cosas y a veces no lo piensas, pero no te arrepientes. ¿Por qué? Pues ahí te voy, diría Jiménez. Oye, platícame de este capítulo porque va a estar muy simpático. ¿Qué es lo que vamos a ver? No, la verdad está muy, muy, muy chistoso. Yo me he reído, como no tienes una idea. Aparte de que son, el elenco es gente que conozco desde chiquita, o sea, todos mis compañeros son súper lindos, súper chistosos. El capítulo bueno, no, no, no tiene una comedia que neta van a amar. Yo soy Julieta y soy como la mala del cuento, o sea, yo jamás soy mala, pero ahora sí soy como la grosera, ya saben, de la escuela y la que le hace bullying a todo el mundo. Y bueno, ahí tengo mis, mis, ¿cómo se llama? Sí, no, 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 que veré, sino como que hago algunas cosillas para arruinarles la vida a otros. Ajá, exacto. Entonces está, está muy padre, les juro, está muy chistoso, todos estamos como súper chistosos, de verdad. Les va a encantar, les prometo, les va a encantar y se van a reír muchísimo, lo van a disfrutar. Estoy segura que así va a ser, así que amigos, no se lo pierdan y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.